El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos a San Carlos Luanga y compañeros mártires. Durante los años 1885 y 1887, muchos cristianos sufrieron la muerte en Uganda por orden del rey Muanga en odio a su religión. Algunos de ellos servían en la misma corte real o eran adictos a la persona del rey. Entre ellos destacan Carlos Luanga y sus 21 compañeros, los cuales con una adhesión inquebrantable a la fe católica fueron decapitados unos. Otros quemados por el hecho de no haber querido someterse a los impúdicos deseos del rey.